En el recuerdo de una voz enardecida, consecuente, una pregunta se perdió entre el bullicio de la gente. Un año y otro sucedió entre periodos impotentes y casi nadie respondió a esa inquietud desde el presente. Pero la hierba no murió entre las grietas laceradas. Nuestra memoria se aferró a las raíces olvidadas y entre los restos de ese amor vimos brotar las hojas nuevas dándole fuerza a la pasión con que buscamos nuestra estrella. Y aquella voz traspasó los necios muros desmemoriados viejas preguntas lanzó de frente al tiempo que está esperando. ¿Quién desde el tiempo vencido podrá remover duelos y pesadillas? ¿Cuándo tendremos la fuerza para no creer nuestras propias mentiras? ¿Cómo en la tarde indolente podrá revertirse una historia perdida? Buscar, crear y actuar, iniciativas para respirar. 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 Y aquella voz traspasó los necios muros desmemoriados Viejas preguntas lanzó de frente al tiempo que está esperando ¿Quién desde el tiempo vencido podrá remover duelos y pesadillas? ¿Cuándo tendremos la fuerza para no creer nuestras propias mentiras? ¿Cómo en la tarde indolente podrá revertirse una historia perdida? Buscar, crear y actuar iniciativas para respirar Buscar, crear y actuar iniciativas para respirar Buscar, crear y actuar iniciativas para respirar Gracias por ver el video.